Guatemala tiene más de 17 millones de habitantes y contando. Somos el país con más habitantes en el Istmo Centroamericano y el que tiene la tasa de natalidad más alta. Y esto se explica por diversas razones. Una de ellas es la escasa planificación familiar y el poco uso de los métodos anticonceptivos. Dos de los métodos que se consideran más efectivos son la ligadura de trompas y la vasectomía. Sin embargo, a pesar de que la operación para los hombres es mucho más sencilla y económica, son las mujeres las que más se operan. Los datos que las instituciones de salud proporcionan confirman esto. En los últimos 10 años se realizaron 65.996 ligaduras de trompas y solo 1.086 vasectomías. ¿En qué consiste la vasectomía? Una vasectomía es una cirugía sencilla que realiza un médico en un consultorio, un hospital o una clínica. Consiste en hacer una pequeña incisión en el escroto para bloquear o cortar los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos para que estos no puedan ser expulsados junto con el semen y así provocar un embarazo. Entre los métodos de planificación familiar es uno de los que tiene mayor efectividad. La vasectomía no cambia la forma en que se siente un orgasmo. El aspecto, la textura y la cantidad de semen sigue siendo igual después del procedimiento, así que no hay que preocuparse por perder vivibilidad. Todo el equipo seguirá funcionando, por decirlo de alguna forma, a toda potencia. La ligadura de trompas es un proceso más complejo. Para realizarla debe hacerse una incisión más grande con el fin de entrar a la cavidad pélvica. Hay más riesgo de que se produzca una perforación intestinal o de que se den infecciones y también se requiere más anestesia. Existen tres tipos, cerclaje, cauterización y la ligadura. En Guatemala la vasectomía ha tenido muy poca aceptación. Esta tendencia puede verse muy marcada en tres instituciones que realizan dicha intervención. Estas instituciones son el Ministerio de Salud Pública, APROFAM y ALAS. Pero, ¿cuáles son las razones por las que ocurre esto en Guatemala? Algunas de las razones pueden ser estas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no está capacitado para realizar las intervenciones. Los ginecólogos y las ginecólogas no aprenden a hacer vasectomías porque se considera que la intervención está fuera de la especialidad. Hay organizaciones que realizan capacitaciones, como APROFAM, pero por la constante rotación del personal, las personas encargadas de hacerlas no siempre conocen el procedimiento. Los mitos y tabúes alrededor de la vasectomía se ven reflejados en el número de vasectomías que el Ministerio de Salud realiza en algunos departamentos. En los últimos diez años, en Jalapa, no se realizó ninguna intervención, por ejemplo. Y en Escuintla, únicamente una. En Zacapa y Retaluleu, dos. La vasectomía es una intervención rápida, sencilla y segura, que además puede ser revertida. Sin embargo, en Guatemala la responsabilidad de la anticoncepción sigue recayendo en las mujeres.